Ampeter, 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 ¿estás? Hola, ¿qué tal? Si tuvieras que poner tu voz más sensual, ¿cuál sería? Hola a todo el mundo Soy Ampeter Y bueno, vamos a comentar Eso es lo más sensual que puedes hacer No, no, no Espérate Hola, buenas Aquí estamos, vamos a jugar aquí en el mapa de... Pero si es como enamorarías a una chica bella No, 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 es diferente, mira Ah, vale, vale, yo quiero el enamoramiento de una chica Qué espectáculo Hola, buenas Te gustaría venir a dar una vuelta Por esta Hola, buenas Te gustaría venir a dar una vuelta Hola, buenas, gente ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video Chicos, los mods en el canal Estamos en The Giant, pero ojito En el multijugador Tal cual, vamos a jugar El mapa de zombies de Black Ops 3 En el multiplayer Y además Lo vamos a jugar Con el bastón de fuego de Origins Mira lo que hemos dicho Al final en Revelations Ni bastones ni hostias Una triste noticia Y vamos a jugar Un triple Uno versus uno Es decir, uno versus uno Versus uno Con Alfa y Ampeter ¿Qué tal? Y Ampeter que no entra ¡Eh! Ha pillado la primera Vamos a ver ¿Por qué sales ahí al lado? Ay, cuidado, Alfa Date la vuelta Se habla de que Mira cómo dispara el resto Este mapeado Ya os lo digo yo ¿Quién es el mejor aquí jugando? ¿Estáis arriba, verdad? ¿Estáis todos? ¿Dónde estáis? Oh, man ¿Aquí? ¡Eh! ¿Pero por qué? Tío Vamos al centro del mapa, tío Vamos al centro del mapa ¿Estás seguro que queréis ir ahí? Sí, sí, tal cual Cuidado, Ampeter, cuidado Venga, venga, venga Para la tu casa ¡No sé cómo estoy pillando tanto Por todo sitio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero aquí el de todo el mundo! ¡Imposible hacerla! ¡Y POLLAMO! Madre mía, chaval Estoy pillando más que nunca Poco se habla del pillamento extremo ¡Eso fue muy bueno aire! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Toma, tonto! Ahí esperando todo el día Estoy tan perdido en el mapeado Ampeter muerto ¡Vamos! 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 ¡Pero no me puede matar, tío! ¡Tío, ya está la... ¡Ahí! ¡Bien! El daño en área A ver, hombre, ¿qué tal, amigo? ¿Qué haces ahí? Eres una mierda, tío Pero es como una mierda ¿Qué haces ahí, enfermo? O sea, ¿qué haces ahí, Ampeter, tío? A ver, no pasa nada Si voy aquí, 12 kills ¡Es queee! Horrible, 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 horrible ¡HORRIBLE, HORRIBLE, HORRIBLE, HORRIBLE! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Sabes cómo matar en ese spawn? ¡Bien! ¡Mire, todo rápido! ¡Venga, chaval la llave! ¡Vamos! ¡Uy! Creo que de aquí no me va a bajar Creo que de aquí no me va a poder Eh, es lo que tú te creías ¡Pero! ¡Ay! ¡Me mato! Venga, ya, venga, ya Saltando ya es el siguiente nivel Que no le puedes dar, vamos 8 y 16 Hay que remontar esto Vámonos, vámonos No, no, no Es que esa puerta es Esa puerta no se la recomienda nadie De verdad ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, tío, no! ¡Esa ha sido muy buena! ¿Pero por qué os quedáis entre vosotros? ¿Pero dónde está? Si me sale que está aquí, tío ¡Míralo! ¿Pero qué es eso? ¡Eh, tío! Este spot también es bastante bueno Ese spot, ¿pero qué pasa? ¿Qué has hecho tú el mod del... Desde ya ya, multiplayer? ¡Madre mía! Te lo prometo que ha hecho él el mod Bastante bueno ¿Pero qué ha hecho el mod de él? ¡Eso es mod! ¡Que pa' aquí vas! ¡Pero pa' aquí vas! ¡Pero si me ha ido! ¡Si me ha matado desde otro mapa, el gilipo! Bueno, a ver Bueno, aquí estamos, ¿no? La verdad es que el bastón se me da bastante bien ¡Qué pena que no esté en el Black Ops 3! ¡Míralo! ¡Tú eres normal! ¡El mejor del mundo! ¡Míralo! ¡Hasta aquí, chicos! Saludos a besos uno Ampeter Esta victoria como que tienes algo que decir a la gente Que se te ha notado ahí como muy fuerte Dentro de la partida, tío Lo importante es la victoria Pero... Hay que seguir adelante Mirando para el mundo Pero... ¿Qué dices? Y un mentedote que se habéis llevado Venga, un saludo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No quería decir! Hola, buenas Te gustaría venir a... Dar una vuelta Ya está ¡Bien, chicos! Esto puede quedar así Cuando saquen el bastón de relámpago y hielo Voy a hacerle la revancha a Ampeter Ampeter, ¿te apuntes? Eh, bueno, si quieres volver a Ampeter Alfa no, porque no merece la pena hacerle la revancha a un chaval que se mata al fin y al cabo nada Pero Ampeter, le haremos la revancha si este vídeo es muy apuchillado Ampeter, le haremos la revancha a Ampeter 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 Ampeter, le haremos la revancha a Ampeter